Hola a la gente de YouTube, hoy es un nuevo video, en esta ocasión esta hora solo subí mi análisis a Simón Verdi que se ve el día de hoy, este Sumer Hit Es una carta bastante interesante porque tiene 5 de pie débil, 4 de skills MCO, italiano, en rasgos tiene con estilo y tiro largo, bastante buenos rasgos Luego en ritmo encontramos un ritmo prácticamente casi perfecto, le falta poco sprint y un poquito más, un punto de aceleración, no es mucho En tiro, únicamente le falta remate, que si bien remate le falta bastante, es algo que se lo podemos arreglar, poniéndole algún otro estilo de química En su caso yo le pondría tal vez Marksman, porque le suben 10 puntos el finalizamiento, es el de un circulito y otro adentro y otro adentro y otro adentro No me sé el nombre en español, y esa parte, ese estilo de química le sube prácticamente todas las demás estales de tiro a 99 Exceptuando los penaltis que se los deja 91, o sea, tiene muy buen tiro, solo el remate falta subírselo El pase, también muy buen pase, únicamente el pase largo, pero igual 88 es más que suficiente Regate casi perfecto, y el único tema con este jugador puede ser la fuerza, que tal vez le falta un poco de fuerza Pero por 220 mil monedas me parece una carta brutal, espectacular Tenemos a Papu Gómez como MSO de opciones de la serie, pero aún así me parece mejor Verdi porque es más rápido Lo siento que, o sea, en game el ritmo, vean, me parece que estamos balanceando el ritmo de Verdi Tiene 5 de pie débil, que el Papu Gómez no las tiene En rasgos tiene con estilo, que me parece un rasgo mejor El tema del Papu es que tiene mejor tiro en cuanto a los remates Pero el pase es bastante similar, regate muy similar También el físico bastante similar, les falta fuerza a ambos Son bastante similares y este Verdi es más barato, así que yo me quedaría con Verdi Luego para italianos está del Piero únicamente, que creo que es obvio que Verdi por stats es mucho mejor que del Piero Y opciones similares serían un Cezinho, un Cezinho similar a Verdi Para los que no han probado y se pueden dar una idea Es una carta con stats similares Y pues esta es mi opinión de Verdi, yo creo que sí vale la pena si usa seria o italiano Si lo vas a usar titular, gente Acaba de dejar en claro que siempre yo cuando digo que un jugador vale la pena es para titular No vale la pena hacerse cartas para tener nada más guardadas, gente Al menos que sea uno de los que valen más baratos de lo que vale la media Como el caso de Benzema Pero en general no vale hacerse cartas para tener nada guardadas Y pues vamos a ver la solución Aquí estamos con la solución, Simón Verdi Dos plantillas Una 82 y una 86 Tampoco es tanto, lo puedes hacer con jugar la mayoría que tenga en su club Vamos a empezar con la 82 Esta vale 55.000 en Xbox y 54.000 en Play Todo el jugador vale 220.000 monedas Esta es la plantilla, aquí poco se puede cambiar porque los links son bastante necesarios Aquí se podría poner a Borja Iglesias, Álvaro Morata, Rodrigo Cualquier delantero español, doy 83 de media, que hay bastantes Casillas en portería 5.800 en Xbox, 6.500 en Play Buffon, 8.000 en Xbox, 7.700 en Play Coates, 3.400 en Xbox, 3.800 en Play Danilo Pereira, 7.500 en Xbox, 6.700 en Play Ramsey, 10.000 en Xbox, 7.000 en Play Diego Costa, 7.300 en Xbox, 6.300 en Play Y Joaquín, 2.100 en Xbox y 1.900 en Play Entonces completaremos la primera plantilla Vamos a la segunda, que es la que vale un poquito más Esta segunda plantilla vale 145.000 en Xbox y 160.000 en Play Aquí pueden colocar cualquier media 81 Aquí cualquier media 90 de la serie Vamos a comenzar Swallow en portería 17.500 en Xbox, 20.000 en Play Caracno, 3.500 en Xbox, 2.800 en Play Zapata, 19.000 en ambas consolas Y Handanovic, 34.000 en Xbox y 40.000 en Play Y con esto completaremos el SBC gente Así que déjenme su like Compartan este video Y sigan mis redes sociales que están en la descripción Mi Twitch y mi Twitter Y hasta la próxima ¡Gracias!